Bueno, te recuerdo que esa manera de conversación no hay ningún... Sí, no es problema. Bueno, la primera pregunta que yo quería hacerte es... Tu opinión, ¿tú qué piensas del mecanismo de amplia consulta que escogió y darte respecto a las posibles soluciones de la actual desaparición de la Verdad de Santa Fe? Bueno, en el traslado de la Galeria Santa Fe. ¿Te parece un mecanismo válido para la cultura que haya dejado de participación? ¿Te parece válido respecto al gremio más pequeño de las artes plásticas en Bogotá? ¿Te parece que funcionó? A ver, me interesas por la oralidad. Ya, porque a veces también la escritura demanda como cierto tiempo, cierto ejercicio, cierto lenguaje. Entonces, si uno hace una reunión donde uno va a oír a la gente oralmente, de pronto ahí se pueden decir cosas que al pasarlas a una carta o van a generar como fricciones o se van a alargar demasiado. Entonces, ese mecanismo como de casi de cabildo, así abierto en términos de oralidad, de pronto puede propiciar cosas. Lo que a veces no... A veces fui a dos reuniones. Lo que me dio la impresión era que muchas de las cosas como que se dijeron, de pronto yo no sé si no quedaron anotadas, pero después en la segunda reunión tocó volverlas a decir. Y ya en la segunda reunión era muy tarde porque al parecer ya había unas decisiones puntuales. A eso hay que sumarle, pues que también yo veo que los mismos funcionarios del IARTE estaban trabajando a contratiempo. Y también como lo dije en ambas reuniones, así como el futuro de la galería era incierto, el futuro de esos mismos funcionarios también era incierto. Entonces ellos trataron como de dejar unas cosas apuntaladas. Sin embargo, hay una que me preocupa, es que todavía yo no he visto que el nombre Galería Santa Fe, que fue lo que propuse en las dos reuniones, realmente quedara apuntalado, digamos, en la publicidad que hace el IARTE desde los festivales o espacios donde sucede lo que ellos hacen. Por ejemplo, Teatro Jorge Luis de Gaitar, La Media Torta. Yo proponía que el nombre Galería Santa Fe casi que quedara constitucionalizado de manera que eso formaba parte de la agenda del IARTE. Ahorita quedamos con un nombre un poquito gracioso, que es Galería Temporal Santa Fe o Sede Temporal de la Galería Santa Fe. Habrá que ver cuánto dura el temporal. Sería bastante gracioso que durara 20 años, ¿sí? A ver cuánto dura esa temporalidad, qué tipo de duración tiene. Lo otro también que me parece que nunca quedó claro en las reuniones era de quién era el espacio. Porque cuando uno trabaja dentro de una institución, uno se da cuenta que las instituciones reflejan también la variedad de opiniones que hay por fuera de la institución. Adentro de la institución se dan esas mismas facciones, luchas, peleas, acuerdos, divergencias. Entonces yo creo que dentro del distrito también había una división, que es el planetario gota no le pertenece a la IARTE como espacio. Le pertenece el nombre o la política de arte. Pero el espacio le pertenece a la edición de patrimonio. De ahí que fuera en la primera reunión la directora como del proyecto planetario la que presentaba la opción de la galería en la Plaza de la Concordia. Pero eso no quedó claro en la explicación. De manera que es como si yo vea al acueducto a pedir... Tengo problemas con la luz y yo me voy al acueducto. Por supuesto que la comparación no funciona tanto, pero es algo por el estilo. El planetario depende de patrimonio, el espacio en sí, no de lidartes. Y por supuesto da la impresión de que patrimonio no le hubiera tampoco facilitado las cosas a lidartes. O que de lidartes no se hubieran preocupado por decir que el nombre Galería Santa Fe es un nombre patrimonial. Lo que sucede ahí es patrimonial. Entonces ustedes como patrimonio nos tienen que ayudar con esto. O que tampoco desarrollar a largo plazo una cosa que es también en muchos lugares del mundo funcionan paralelamente los museos de arte y de ciencia. Digamos, en la Universidad de México hay allá un museo, se llama así, Museo de Arte y Ciencia y precisamente se propician esos cruces. Aquí lo que vi era como que se cumplió una cosa que siempre ha sucedido con la galería. Si uno la rastrea por ahí, hace 15 o 20 años era la misma discusión. Que era, esto es un planetario, esto es de ciencia, el arte no tiene por qué estar acá. Pero me parece que les faltó como desarrollar una política donde uno pudiera decir mire, el cruce de estas dos cosas puede ser bueno. O sea, eso no se hizo, esa discusión nunca se hizo. Esa nunca la vi como, yo un poquito como que la planteé en algunos textos y otros también la plantearon en unos textos. Pero esa discusión nunca tuvo como fuerza ahí. Lucas, porque, es decir, uno podría pensar que ese planteamiento tuyo hay que conservar el nombre, hay que darle fuerza al nombre. Bueno, pues, responde un poco a la condición histórica de la Galería Santa Fe. Sí. En verdad, y eso ya después tú nos dirás si te parece virtuoso o no. Lo que se ha ido desarrollando, o sea, la relación entre Galería Santa Fe y el premio Luis Caballero, responde más a un proyecto que a una serie. Sí. Específica. ¿Por qué Edartes no ha considerado con la debida importancia esa opción? O sea, porque están absolutamente preocupados por una serie, por buscar una serie. Sí. Y no por plantear cuáles son los elementos que pertenecen a este nombre. Sí, yo veo que uno puede hablar en términos abstractos de espacios, de buscar una serie. Pero no se ha mirado a veces bien lo constitutivo de este espacio. Es decir, hay una condición geográfica específica que esta galería está inserta en un planetario donde va una gente que de pronto no necesariamente va a la galería, pero antes o después de la función se echa su paseo y se mete a hallar una exposición de arte. Es decir, no va con el propósito directo de hacer eso, pero de alguna manera entra al arte como debe ser. A veces de una forma distraída, sin un objetivo preciso. Y eso a veces funciona muy bien con arte. Lo otro es como la condición espacial de la sala. Que no es una sala como tan chiquita como para ser como una salita, pero tampoco es tan inmensa para ser un museo. ¿Sí? La sala quedó como... Y también tiene una curva complicada, pero que también por esa misma complicación, cuando Jorge Jaramillo se inventa el premio Luis Caballero, él por supuesto que se lo inventa pensando como en una generación, un sector generacional que está como desvalido, que es el sector como mayor a 35 años, donde de pronto no hay un sistema galerístico fuerte, o ya la gente empieza a tener que ganarse la vida con lo que hace, entonces le toca como mantener una franquicia estilística, y ya no puede experimentar tanto. Pero él también hace Luis Caballero, yo intuyo, es porque tiene una sala grandísima, y ahí no puede hacer exposiciones individuales si no hay un presupuesto detrás de eso para que haya una buena bolsa de trabajo, para que la propuesta sea igual de ambiciosa a las demandas espaciales que tiene la sala. ¿Sí? Digamos, eso uno lo vio en muchos de los que participaban del premio Luis Caballero, el espacio les quedaba grande, pero les quedaba grande porque o no lo habían pensado demasiado, porque habían preferido usar la plata para otras cosas, que está bien, es una bolsa de trabajo, se puede usar para pagar las deudas de las tarjetas de crédito, o si no quiere, no necesariamente se la tenía que gastar en el proyecto, pero yo lo que vi es que también muchos no pensaron como en esa dimensión, no pensaron realmente proyectos en grande. O también, una cosa que también pudo pasar es que precisamente por la falta de ambición de los mismos artistas al pasar los proyectos ahí, después los jurados no tenían mucho de dónde escoger, y terminaban escogiendo lo que llegaba. La prueba es en la penúltima versión donde en vez de haber siete exposiciones, hay seis, porque los mismos jurados dicen, nos tenemos que limitar a lo que hay, ¿sí? Entonces, también uno ve unas condiciones ahí, pero yo lo que veo es que en términos espaciales o de nombre, o de ubicación de la sala, para mí esas condiciones no son... son un poquito aleatorias porque se fueron dando con el tiempo, pero de alguna manera azarosamente constituyeron un lugar que de pronto podía tener como una singularidad sobre otros lugares. Y eso era lo que para mí debía estar siempre como en la constitución del espacio llamado Galería Santa Fe. Pero hace ahora que sumarle también otra, y eso lo ha puesto muy bien María Ángela Méndez, como en dos textos que le he leído sobre la Galería Santa Fe, es como la falta de... Se piensa el espacio, se pienda un poquito como las condiciones para crearle bolsas de trabajo, pero no se piensa como en el corazón de un espacio. Y a veces el corazón de un espacio es a veces un director, directora, si uno quiere hablar de género, no importa, que realmente le ponga como la vida y el alma al sitio, que mantenga abiertas las convocatorias, genere actividades con esas convocatorias, pero también sea capaz de programar cosas ahí, para que también se la juegue con el espacio. También pueda detectar rápidamente como tendencias, o algo que es efímero y pasajero, y de pronto lo pueda concretar ahí. Lo digo es porque mi experiencia con la Galería también es una experiencia expositiva. En la Galería tuve la oportunidad de hacer tres, cuatro exposiciones curadas, y me acuerdo que eso era cuando estaba Jorge Jaramillo ahí, y la dinámica era muy sencilla. Jorge, la primera vez detectaba que uno de pronto podía hacer una exposición, le decía, ¿usted quiere exponer acá? Páseme la propuesta. Uno a la semana mandaba la propuesta, y le decía, bueno, en dos meses se expone. Otras eran, mire, yo veo que de pronto eso de Pedro Manrique Figurano de pronto puede tener una dimensión expositiva. Y uno decía, bueno, jalémosle. Y de pronto, a través de la estructura, Jorge se encargaba mucho de la parte logística, del catálogo, de conseguir las partidas presupuestales, de justificar eso arriba. Y uno simplemente trabajaba, iba generando como los contenidos de toda la exposición. Era una cosa simpática, era que no había presupuesto, digamos, para pagarle a uno por la exposición. Tocaba ser un poco recursivo a la hora de hacer la invitación. Uno mismo la diseñaba como para adaptar costos, pero también para hacer una invitación especial. Jorge le decía, bueno, hagámosle así, hagámosle la invitación en un mantel. Eso cuesta más, pero de pronto eso puede funcionar. Pero lo que digo es que había alguien ahí responsable. Ya después lo que pasa es que precisamente como son recursos del Estado, toca nombrar un comité, y la figura del director es más como un semáforo ahí, que simplemente dice, hay que firmar el contrato, vaya, ya, venga para acá, hay que firmar esta otra cosa, hay que justificar ese papel, pero ya pierde como esa capacidad realmente como para programar contenidos. Entonces, yo diría es que al sitio le faltó también como darle a la figura del director o del doliente del director un peso más grande. Pero también eso nunca se hizo, es porque el programa de arte del distrito, cuando era la Secretaría de Cultura y Turismo, crece a partir de la galería. Es en la galería donde se origina ese programa, y ya después, como se han encargado de sustentar los funcionarios del IDARTES, la galería empieza a ocupar ese 15% de todo lo que hace el distrito alrededor del arte, que está muy bien, barrio bienal, premio de ensayo, exposiciones históricas, becas, residencias, y eso está muy bien, diversificarlo. Pero también para los funcionarios del IDARTES, la única parte de la Secretaría de Cultura y Turismo, la única parte como chévere el trabajo, termina siempre en la galería. Entonces, por eso no se la sueltan a un director, porque o habría que crear una nueva figura, y usted cómo le justifica al distrito un nuevo cargo, y eso de pronto, no sé, habría que hablar con Jaime Cerón, o Jorge Aramillo, si esa figura fue pensada en algún momento, pero... Tú decías en el texto que la época de Jaime Cerón, antes la de Jorge, que era un trabajo un poco intuitivo, pero que tenía esa virtud, que tenía un norte... Y que también son las que sacan el espacio de la politiquería, porque ese espacio antes, yo me acuerdo que uno iba y había una, no sé, exposición de la Embajada de Francia, y era como arte hecho en computador, y uno veía puras fotos a decir en Sibacrom, de pantallazos de computador, con un render estilo película Tron en 3D, y esa era una exposición, por ejemplo, ahí mal montada, otra de acuarelistas del Tolima, no tengo nada contra los acuarelistas del Tolima, pero una exposición totalmente rutinaria, simplemente para que los funcionarios se tomen la foto, justifiquen un presupuesto de venir desde el Tolima acá, etcétera, pero fue Jorge un poquito como conectándose intuitivamente con, bueno, qué está pasando con las universidades, esta gente hizo un proyecto de grado, porque nos juntamos, es una exposición de tres proyectos de grado, y hacemos una exposición individual acá, que ya no se llame proyectos de grado, sino, ahí hay material para hacer una exposición, o esta gente está organizando cosas, o sea, ¿por qué no hacen algo acá en la galería? Se empieza a generar como ese lugar un poquito más abierto, y eso realmente le cambia la cara al lugar. Lucas, ya en el, un poco, abriendo un poco el espectro de la conversación, porque uno piensa, esas son las dificultades de ubicar claramente la función de un lugar, el lugar para las artes, obviamente, a pesar de que se hizo con muy poco tiempo, al final del año pasado, con seis meses, pero sí se está buscando institucionalizar un espacio, pero uno siente que esa no sería, en verdad, la función del Estado frente a las artes, ¿o tú qué crees? ¿Que si debe existir la galería como el lugar del distrito, donde se expone, se generan políticas culturales, o debe mantener una mayor cercanía con lo que está sucediendo, y tiene que buscar otro modelo? Yo creo que un modelo no niega al otro. Digamos, me gusta lo que está pasando, de pronto detectar espacios un poco incipientes, donde de pronto un grupo de artistas jóvenes, de pronto están haciendo conferencias, están haciendo exposiciones, y darles plata. Digamos, qué bueno que le hubiera pasado eso a ese espacio que se llamó El Bodegón, que durante tres años hicieron más exposiciones, que las que logró hacer el Banco de la República, y alguien les hubiera dicho, ustedes están haciendo algo chévere, tomen plata, para que sigan en eso, ¿sí? Eso hubiera sido una cosa muy buena. Entonces veo que, que el IART es un poquito como que dijeron, detectamos esto, démosle eso. También me gusta, creo, no sé si era Pablo Tello quien hablaba, como que también hablaba de la pérdida de centro. Digamos, perder el centro un poquito, como no entronizar tanto ese lugar consagrado, como la Galería Santa Fe, no vivir como de la nostalgia, de que pasaron una cantidad de cosas ahí, que tenemos que recuperarlo. Porque también hay que decirlo, al final de la Galería Santa Fe, no, los artistas no mandamos a la última convocatoria, por puro descuido, por pereza, por lo que sea, y no ayudamos a respaldar ese proceso. O también muchas de las exposiciones que había ahí, ya no tenían la, solo tenían fuerza durante el Luis Caballero, y después no tenían la misma difusión. Pero, pero, a ver, yo estoy de acuerdo como en esa política. Sin embargo, yo creo que también uno necesita de los mitos, creo que uno también necesita de un lugar, creo que uno también necesita de un lugar, sobre todo para exponer obra, que es a veces lo que veo que no tienen los otros espacios. Los otros espacios se preocupan mucho, como pareciera que a veces a muchas personas no les hubiera bastado con la universidad, o les quedó gustando mucho la universidad. Pero entonces ahora se inventan unas mini universidades de garaje de artes, muy buenas, donde no hay que, no envíen notas, donde uno oye las charlas, donde se genera una informalidad que a veces de pronto las mismas universidades, ya al cerrarse tanto, las jerarquías no están pudiendo propiciar eso. Y eso está muy bien. Pero son lugares donde realmente el objeto de arte, como de hacer una exposición, de pensar ese formato, ya queda desplazado. Supuestamente al parecer quedaría desplazado porque las galerías están a favor de la comercialización, porque el objeto de arte puede ser como instrumentalizado por el capitalismo, etc. Todos esos discursos así. Pero yo sospecho, yo creo que todavía los objetos de arte como objetos nos dicen cosas, sean pinturas o sean un performance. Y a veces tener un centro para poder mostrar eso es necesario. No solamente se trata como de hacer sitios que generan muy buenos indicadores en términos de este año programamos 30 conferencias, este año programamos 30 talleres, que es a veces lo que funciona en los otros lugares. Pero en términos expositivos, sí, programamos 10 exposiciones, pues una exposición en un garaje, con vista a la calle, con el ruido de afuera, con gente pasando en la mitad. Y a veces las condiciones acústicas que tienen esos lugares, ya para oír lo que tiene que decir el arte, no son las más apropiadas. La Galería Santa Fe de alguna manera sí tiene esas condiciones. Uno entraba a un lugar, se podía oscurecer, se podía aclarar, tenía una entrada específica, puede que en un comienzo no estuviera diseñado para hacer galería de arte, pero precisamente tenía unas peculiaridades que a veces no tiene una sala plana, estilo Banco de la República, con su pisito de madera, con su guardascobas, con todas esas divinidades de la decoración, pero que a veces le falta la crudeza que podía tener este otro espacio. Lucas, en ese sentido, pues, de la especificidad del espacio, que de alguna manera históricamente fue ganándose su lugar, a pesar de todas las dificultades, incluso hasta el punto de que una de las características del caballero es el espacio de la galería, como el artista enfrente. Entonces ya se vuelve también en una instancia de creación, muy especificadora inédita, ese tipo de cosas. ¿Tú crees que en este momento Irantes o el ente encargado tiene claridad sobre lo que ha de ser la galería Santa Fe? ¿O se sigue en un proceso, en ese proceso de seis meses de consultaciones, sirvió para algo, se ha recogido en un documento, hay claridades sobre qué se va a hacer? ¿O con la llegada del nuevo alcalde, todo volvió a comenzar? ¿Qué impresión tienes tú? Pues yo, por eso era mi insistencia un poco en que el nombre al menos quedara como una franquicia, como que el nombre fuera lo que jalara al otro. Por ahora, gracias un poquito como al trabajo diligente de los pasados funcionarios de Lidarte, ahí nos quedó la franquicia, Galería Temporal Santa Fe, o sede temporal de la Galería Santa Fe. Pero a veces veo que no se entiende, ya es como lo que digo de la dimensión expositiva, y no se entiende, digamos, en la nueva convocatoria del premio Luis Caballero, que todavía no la he visto, pero lo que se dice es que entonces ya, no solo al artista le toca ser ingenioso con lo que hace, sino ahora buscarse el espacio, ponerlo en otro lugar, hacer arte de sitio específico, una cantidad de cosas que de pronto pueden propiciarla con cierta condición, pero no sé si esa sea la naturaleza de eso, o que se habla de pronto entonces de hacer un encuentro internacional de curadores, como para dar otro aliciente, lo digo es porque eso quedó ahí, José Ignacio Roca fue una de las personas que estaban asesorando ese proceso, pero realmente eso ni se redactó en un documento, eso todo se dijo informalmente en ese lugar, yo no he oído como que eso haya quedado puesto, pero me imagino que debió quedar puesto al menos en la partida presupuestal de este año, eso debe estar ahí, porque uno conoce cómo funciona el Estado, y el Estado si no signan las platas a final de año, pues no las puede ejecutar el otro año, entonces seguro estará ahí, pero pues yo estoy esperando como de pronto más adelante poder uno oír lo que tiene que decir Clarisa Ruiz sobre esto, que también es alguien que por haber estado al cargo del Salón Nacional de Artistas, de pronto entiende como esa dimensión espacial, me preocupa, es una cosa puntual, la galería no tiene sede, el pasado y de Artes dejó contratada esta sede temporal, como hasta noviembre, y la otra es lo que proponen en patrimonio del distrito, que es coger la plaza de la Concordia, hacerle un hueco por allá abajo, y hacer la galería ahí, yo tengo una sospecha, es hacer ese hueco allá abajo, y adaptar toda la plaza de la Concordia, yo le calculo que eso es un gasto por ahí, entre 5 mil y 10 mil millones de pesos por barato, y tengo muchas sospechas de que un alcalde en este momento, coja y diga, démosle a esa galería 5 mil, 10 mil millones de pesos, me parecería un super gesto, pero me parece dificilísimo que un alcalde lo haga, y ahí entra la otra cosa que propusimos en la última reunión, que es, en la galería yo ya pedí los planos de la nueva remodelación del planetario, ahí en el espacio donde funcionaba una cafetería, está contemplada de nuevo la cafetería, todavía no lo he podido escribir, todavía no lo he podido mandar, pero a mí me interesa mirar es, qué justifica que si haya una cafetería, y que no pueda estar la galería ahí, cuando la galería llevaba más tiempo ahí, porque el espacio está tal cual, y es, exacto, y esos 5 mil o 10 mil millones de pesos que se necesitarían para la galería, yo sugeriría que, de pronto no tanto, pero que le invirtieran es adaptar un espacio de ese planetario a una cafetería, si quieren el último piso, por ejemplo, y hagan un espacio de esos bonitos, diseñados, en vidrio, ecológico, si quieren, lo que quieran, y que le inviertan a eso, pero que dejen la galería ahí en el planetario, que eso es como la, una opción posible que veo, y nuevamente, es atacándose el problema, es del patrimonio, que eran los que estaban a cargo del espacio, que es la parte que no veo, porque yo veo es que, del lidarte es, repito, no veo que el Estado les vaya a dar la plata, de pronto les va a dar la plata para seguir alquilando esta casa, que como casa puede funcionar, pero en términos espaciales, pues, es una casa, y no se puede tumbar el último piso, ni hacer una cosa de esas porque es patrimonio, y nuevamente eso requeriría una inversión inmensa, si no se puede hacer como un cubo ahí grande, y realmente como para que tenga unas condiciones de altura, de luz, de intervención como fuertes, que a veces si era lo que uno veía como en el planetario, que era ese reto de cambiar el espacio, yo lo que veo es que hay una réplica un poquito de la misma casa del Alzate, pero en otra casa, que son lugares que de pronto sirven para hacer exposiciones y actividad, pero en términos espaciales son un poco anacrónicos, no digo es que tenga que ser un espacio, el cubito blanco estilo Banco de la República, pero si lugares un poquito más parcos, más adustos, más económicos en su arquitectura, precisamente como para que lo motiven a uno exponer, y en sus peculiaridades, entonces yo veo que ahí hay como mucho juego todavía, yo no creo que lo del, sé que si no hay voluntad lo del planetario, pues estará, pero yo creo que también esta alcaldía debe estar dispuesta a oír argumentos, y también si se trata de patrimonio, pues me parece que la galería puede ser sustentada en términos racionales, y de gestión si se quiere como un patrimonio, así como hay patrimonio material, inmaterial, yo diría que en la galería están los dos, un patrimonio material del espacio y del lugar y del flujo que propicia ese lugar, y un patrimonio inmaterial, que es un patrimonio que en una época se olvidó, pues porque ahí funcionó el Museo de Arte Moderno, y por esos olvidos generacionales después, salió de ahí y tuvo otro lugar, pero ese lugar se perdió, y después a otra generación se le dio la oportunidad de decirle, mire, aquí puede haber un espacio para el arte, y otra vez esa nueva generación o dos o tres generaciones lo perdimos. Lucas, también me ha interesado mucho en esa discusión, hay una de las componentes de las cuales generalmente en esas discusiones se habla mucho, pero uno finalmente no logra entender qué juego, qué rol tiene que es la investigación, sobre todo Jaime decía, es muy importante, Jaime Serón decía, es muy importante el rol de la investigación en artes que debe tener la Galería Santa Cruz. Claro, yo no he logrado entender si eso significa que se le está haciendo un llamado a las universidades para que participen de manera más cercana, y ahí el ejemplo más claro es el del Premio Nacional de Crítica, así que ante el vacío de la crítica en Colombia, entonces el sector público o la universidad se encuentran para generar un, pero con un programa muy serio, que dure en el tiempo, entonces he estado muy cerca de ese proceso, entonces ahora no estoy de manera, pero que efectivamente hay una respuesta, ¿tú crees que el sector, la universidad, tenga un rol más específico en esa discusión sobre la ley? Pues yo creo, a ver, tal vez sobre lo que más se ha escrito, es sobre las exposiciones del Premio Luis Caballero, sin embargo, ¿quiénes han escrito? Los jurados, sobre todo, cada versión ha estado acompañada de los textos de cada jurado, donde cada jurado, de alguna manera, independientemente de los otros dos jurados, cuenta lo que vio, algunos han asumido esa tarea de una manera rutinaria, otros, digamos, si uno mira los textos que escribió Gustavo Salamea, él trata de hacer unos cruces como buenos, y también si uno lee todos los textos de él, uno se dice, bueno, se ve que prefirió esto, y eso está bien, otros han sido más diplomáticos, no han querido ver ir sensibilidades, entonces, han tratado de quedar bien con todo el mundo, sin embargo, esos textos nunca han tenido la difusión que deberían haber, que tienen a veces, digamos, todos los textos que ha escrito Jorge Peñuela, sobre cada exposición del Premio Luis Caballero, para cada exposición, en el momento en que era, antes de que se acabe la exposición, ahí estaba el texto, y eso genera una dinámica muy diferente, sobre todo ahora que está la red, si se han hecho, digamos, si se hacen conferencias, sobre cada exposición, pero a veces las conferencias tienen un ánimo más como, agiográfico, más como contar la vida de este santo, el milagro que acaba de suceder acá, porque el que llaman a dar la conferencia usualmente, pues conoce muy bien al artista, tanto en términos personales, como intelectuales, y eso está bien, uno, usualmente las amistades se hacen por cosas intelectuales, pero le hace falta precisamente una lectura un poquito más lejana, una lectura más desconocida, una lectura un poquito más ignorante, en términos de intelectualidad, y más sabida en términos de lo que pasa ahí, porque entonces si se empieza a ver como que el uso académico, y de investigación, es simplemente como la instrumentalización de la crítica, para elevar lo que está ahí como a un nivel académico, metafórico, o de ideas, cuando lo que estamos viendo ahí es una exposición, punto, entonces yo veo que ahí ha faltado mucho, digamos, yo me acuerdo cuando, en una de las versiones, en la sexta, creo que es, Jorge Peñuela escribió unos textos, yo escribí otro texto, y no me acuerdo, algunas veces también otras personas escribieron textos, es decir, que uno si se metía a la esfera pública, uno leía por ahí, tres o cuatro versiones sobre la exposición, eso me parecía supremamente saludable, ¿sí? Con el premio de crítica que tenemos acá, hay una instancia que ha funcionado tal vez en términos de convocatoria, o de continuidad, pero le ha faltado precisamente esa fricción crítica, que es a veces como antes de que se acabe la exposición, tener opiniones, tener cosas para confrontarlos con ese modelo de realidad, ¿sí? Tener interpretaciones diversas sobre los hechos, porque después lo que pasa es que solo queda un hecho, o nos queda precisamente la nostalgia, que es lo que veo que es, ahorita va a pasar con la Galería de Santa Fe, una cantidad de videos como este, de programas, hablando de lo que pasaba ahí, buscando invitaciones, papelitos, puro mal de archivo, ¿sí? Como buscando, ¡ay, tengo la invitación de la exposición que se hizo en el 96! Y entonces se escanea, se muestra que ya está viejita, se entrevista a alguien antes de que se muera, ¿sí? Se muestra una foto de esa persona joven en la galería, y se crea una nostalgia también como de un lugar donde sí estaban pasando cosas, y eso no creo que sea tan cierto, ¿sí? Lo que pasa es que ese lugar sí me parece que tuvo unos momentos, cuando sucedían los premios Luis Caballero, y cuando se lograron hacer unas exposiciones como rápidamente, actualmente, contrastadamente unas con otras, que de pronto sí generó como un buen espacio, ¿sí? Mientras el Museo de Arte Moderno estaba dedicado a la solemnidad de lo moderno, mientras en la Luis Ángel Arango, pues el único espacio era nuevos nombres, como para exponer ahí, después eso de la donación Botero, pues ya se acabó nuevos nombres, ¿sí? Entonces la Galería de Santa Fe mantenía como esa apertura, y eso lo veo ahorita, digamos, yo fui jorado como de la última convocatoria que había para la sala alterna de la Galería Santa Fe, y ahí me impresionó la cantidad de gente que participaba, y de todos lados, por supuesto un perfil muy como de personas recién egresadas de universidades, pero también demográficamente yo diría que vivían como desde los 25 años hasta los 40 años, y todos queriendo exponer ahí en un espacio chiquito, recovecudo, con muy poquito presupuesto, más difícil que la Galería de Santa Fe, pero todos con proyectos muy buenos y con muchas ganas de hacer cosas ahí, entonces yo sí veo que el espacio sí podía tener su dinámica, y ese centro nuevamente. Lucas, para terminar, en ese sentido de que pues obviamente no hay la menor duda de que en el ámbito de la creación, o sea, eso ahí está, y estará este o no esté la Galería de Santa Fe, este o no esté de Artes, eso sucede por otras instancias que ni siquiera estamos discutiendo. A mí también me impresionó que en las mesas de trabajo, de parte de los funcionarios de Idartes, había una gran insistencia por que se conformase un grupo de personas que fuesen el interlocutor del sector artístico, o sea, ¿tú crees que sea sano que exista esa, o sea, no es mejor un poco esta anarquía en la que cada uno más o menos dice lo que quiere, después la influencia es muy poca, pero como en general, ¿o tú crees que sea necesario que el sector se organice, y plantee una serie de ideas, de soluciones, ¿tú cómo ves ese...? Pues yo lo que veo es que cierta lógica le podría decir a uno que los artistas unidos jamás serán vencidos, y asociarse como los otros gremios, digamos, uno ve que el gremio, el teatro ha logrado como esas partidas de apoyo para las salas, que el gremio de la danza de pronto puede generar eso, pero también es porque en su aspecto constitutivo el teatro es grupal, lo mismo que la danza, en cambio aquí lo que tenemos es un gremio de individualidades, eso tiene sus desventajas, tal vez en términos de asociación, pero también a mí me parece que, digamos, los mecanismos que garantiza la constitución del 91 de acceso ante la ley, de uno poder poner un derecho de petición, de uno poder poder una tutela, de uno poder tener estas instancias de interlocución, yo creo que ayudan, sé que hay un representante ante el líder de artes, que creo que es David Lozano, no sé qué tanto él recoge como estas cosas que se oyen informalmente, en esfera pública, en un blog, en un cóctel, y las lleva allá, no sé si eso sea función de él o su representatividad, es más, una cosa como él representa las universidades, en abstracto, yo esperaría que también esa persona fuera capaz de recoger esas inquietudes, ya que se metió en esa vaca loca de querer tener representación, pero también veo que si uno quiere hacer algo, uno lo escribe, digamos, yo el único logro que le he visto a esfera pública en años de criticadera, es quitar la boleta de la Galería Santa Fe, es el único, si alguien escribe algo que están cobrando por la boleta, otra persona molesta, uno va y le pregunta a la directora de esa época, que era Luisa Ungar, que era una directora E, es decir, no, encargada, sí, pero tenía más de encargada que directora, sí, precisamente porque no podía ejecutar, y uno le preguntaba, oiga, aquí hubo la boleta, y decían, usted no sabe cuántas veces yo he dicho que quiten la boleta, pero es que no me paran bolas, y eso tiene que llegar hasta arriba, etcétera, porque hay plata de por medio, no sé qué, pero entonces, yo me acuerdo que simplemente escribimos una cosa ahí, como que quiten la boleta, que la gente no puede entrar, que yo fui tal día y no me dejaron entrar, porque el señor de las boletas se fue a almorzar, etcétera, y de pronto, de un momento a otro, desapareció la boleta, y otra vez se podía entrar, y eso sin necesidad de tutela, de derecho de petición, etcétera, simplemente poniéndolo, poniendo las cosas así, entonces yo creo que, que individualmente uno puede hacer mucho, lo que pasa es que a veces, pues nos gusta más la discusión, nos gusta más ufanarnos, como de que participamos, nos gusta más como de ir a la marcha, de poner el me gusta en Facebook, etcétera, pero a veces yo creo que lo que faltaría, es que las personas, que realmente de pronto pueden escribir, y les interesa, se quieren dar el derecho, y la vanidad de tener una voz pública, cogiéramos individualmente, y cada uno hiciera su acción, alrededor de esto, con hechos concretos, lo que le digo es, yo le escribí a la señora de patrimonio, y ahí tengo los planos en el computador, no he tenido tiempo de sentarme, a escribirles una carta, diciéndoles que quiero que hagan un estudio, que me muestren por qué no es viable, que la galería esté en el espacio de la cafetería, es una pregunta muy puntual, pero que tenga peso en términos de ley, si es un ciudadano diciendo algo, y como lo he hecho antes, yo no pongo ni un derecho de petición, ni una tutela, porque eso me parece que son segundas instancias, uno simplemente manda una carta, si a los 10 días no le responden, derecho de petición, si a los otros días no le responden, pues ya uno manda queja a la procuraduría, y ya pone una tutela, o algo así más grande, si uno ve que están vulnerando como un derecho, pero yo creo que esas instancias son buenas, porque empoderan al individuo, y hacen que a uno no le toque realmente, y es que asociarse, y si usted no está asociado, entonces no hablan con usted, o si usted es beligerante, y supuestamente hizo una crítica así, bien atrabiliaria en esfera pública, bien cínica, entonces no lo atienden, que es como si yo soy un médico, y el paciente me insulta, entonces yo lo dejo morir, la función del funcionario es funcionar, y cumplir con las cosas, y saber tener el cuero duro, saber decir, bueno listo, esta persona está como muy furiosa, pero que está diciendo en el fondo, que es lo que veo también que pasa acá, puede que la gente que haga crítica, o que hacemos críticas a veces, en términos literarios, rayemos así como con la injuria, pero a veces si usted es capaz de leer entre líneas, es claro lo que se está pidiendo, sino que a veces los funcionarios, se escudan en eso como para no hablar, que es lo que hizo mucho, fue la estrategia que usó la Alzate Avendaño, que durante años dijo, yo no hablo con eso, esa gente no está diciendo nada, pero por otro lado, lo que hacía era posicionar una y otra vez su institución, y eso era tan evidente, que si uno miraba las invitaciones, que se imprimieron durante esos cuatro años, que la Alzate Avendaño manejó la Galería Santa Fe, siempre anteponían el nombre, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, invita a la exposición, y abajo decía Galería Santa Fe, y pasaba tanto así, que a veces uno se iba a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y resultaba que la exposición era allá, pero uno se confundía, pero era toda una estrategia ahí, como para posicionar un nombre en desmedro del otro, y el resultado de eso fue que, a los funcionarios últimos de LIDARTE, les tocó hacer en seis meses, lo que este lugar no fue capaz de hacer, en casi tres, cuatro años, No, y estaba mucho antes, si ustedes miran en Esfera Pública, o en la columna de arena de José Ignacio Roca, de hace 15 años, hay una defensa de la Galería Santa Fe, porque hay el rumor de que la van a quitar, de que van a remodelar el planetario, y la van a quitar, y hay una defensa de José Ignacio Roca, y otros alrededor de la Galería, es decir, era una cosa recurrente, no era nada inusual, sino que ahorita tuvimos una pésima administración, durante tres años, que por favores políticos, le delegó la cosa del arte, a un solo lugar, a la Fundación Gilberto Asante Bañano, que no va a negar que hizo cosas buenas, ahí hizo buenas exposiciones históricas, Jorge Jaramillo, pues tuvo una autonomía ahí, para crear buenas cosas, pero también operó mucho en desmedro del otro lugar, sobre todo en términos ya logísticos, de qué va a pasar con este sitio, entonces dejó que ese sitio un poquito al garete, y en los últimos seis meses, pues esta gente hizo lo que pudo, pero aún así no pudo garantizar las cosas, que es la parte como un poquito difícil, después ustedes con la edición, salen, ¿qué opina de la Gremio de Santa Fe? ¿qué opina del Gremio Artístico? No, bien, ¿qué opina del Gremio Artístico? ya, claro, ¿qué opina del Gremio Artístico? ¿qué opina del Gremio Artístico?